Nosotros como Cartes, viendo este escenario y algunas expresiones de lo que mucha gente común en Argentina piensa como un cambio, no expresan con contundencia técnicamente ni cómo van a hacer, hay mucha liviandad, las medidas en cuanto al sector agropecuario en general, pero puntualmente a dos flasgelos importantísimos para dar previsibilidad para lo que viene, que es derecho a exportación y unificación de tipo de cambio. Nosotros lo manifestamos así, vemos que hay mucha cautela, si bien hemos ya expresado, visto algunas expresiones más firmes, como por ejemplo la de Horacio Rodríguez Larreta, que habla de una disminución tomada como a cuenta o en base a el equilibrio fiscal, pero nadie hace mucha política de parecerse cercanos al sector, de hecho el hoy ministro de Economía también ha dejado deslizar algunas cuestiones, mucha demagogia me parece, y poca concreción. Vuelvo a decirte, hemos tenido contacto con casi todas las fuerzas, pero el cómo son un poco reticentes, si bien algunos hablan de realidad de esto del equilibrio fiscal, y hay mucho dando vuelta de esto de el gurú que aparece siempre en cada uno de los procesos coyunturales electorales argentinos, como puede ser Carlos Melconian, en definitiva nada hablan de darle una mano al sector que va a generarle los dólares y que estamos saliendo de la peor sequía de que tengamos memoria, por lo menos en 50 años. El productor tiene ese serio problema y estamos cansados de ser la caja en donde todos hacen sus cuentitas para ver cómo van a racionalizar el país, pero siempre los aportantes a esta salida de crisis recurrente somos los productores y estamos un poco hartos de eso.